Hola que tal, muy buenas a todos, aquí Secret, el día de hoy estamos de regreso en Bioshock Infinite, estamos de regreso en esta serie en la que pues aquí vamos, todo bastante bien, hemos estado avanzando bastante y estamos aquí, tenemos una vending machine, cosa que no necesitamos porque tenemos un montón de vida y esto también es una vending machine, aunque se llame diferente, eso es bueno saberlo por aquí justamente vimos, uh, pero aquí hay vidrio pero ya puedo ver lo que me depara, que es un montón de enemigos vamos a ver esto primero Colombia marvels and fears at unfamiliar sites what is it? what are these astonishing, astonishments which appear in no se que? Colombia's greatest mind is insane fin o sea, que es esa cosa misteriosa? jaja, no sabemos porque las personas que tienen la información no lo están diciendo uy, pensé que es solo una manzana, pero noop entonces, tenemos que matar gente debería de haberme esperado para hacerlo diferente puede ser uy como roto entre más de un entre más de un plasmia que sonido más terrible no sé cómo es que se hacía el ah, rayos no me fijé bien escudo roto ok, escudo de regreso tú decime cómo es que se es que quiero ejecutar a alguien pero es que no logro ejecutar a nadie no voy a ir como medio dañando el bicho ese porque también toma como un momento para identificarme estamos, ya no me tengo que preocupar de eso lo hubiera el tiempo, ¿es esta? es que no me recuerdo soy tonto soy tremendamente tonto porque ese del corazón sí es efectivamente el que el que, ¿cómo se llama? uy, me dieron cosa para la machine pero la cosa es que es más divertido usar la pistolita por alguna razón tú, ¿en serio tenemos el juego en difícil? porque esto no parece difícil ¡ay! no, tiempo es que finalmente cambié remapié el ahí estamos pregunta sí, ok F no, eso no es sí, finalmente remapié el botón de de melee entonces ya puedo como golpear tranquilamente sin ir a la tan asquerosa V sí, sólo me tomó cuatro episodios hacerlo pero lo hice ¿qué es lo que cuenta? no gasté ni vida ni sal probablemente porque lo jugué súper pasivo aquí esperando entonces sí todavía no sé cómo rayos es que se ejecuta la gente cosa que es tremendamente triste porque lo quiero hacer pero simplemente no sé cómo eso me dio dinero ¿puedo entrar ahí? asumo que sí porque si no, no me dejarían ver no me fijé en qué agarré creo que eran cigarros whisky la gente de la oficina se la pasa bien hot dog mucho dinero muchas gracias por eso ahorita realmente lo que más me interesa es una upgrade sí, yo sé que estoy siendo muy avaro y una upgrade es pedir demasiado pero pues es que dinero pueden ver que tenemos como 700 cosas uy no pensé que se fuera a abrir ahí pueden ver 800 estamos a punto de los 900 pero no hemos necesitado porque bendito sea el escudo y pues bueno eso hace que no perdamos casi nada de vida y todo esto pues no nos sirva de demasiado pero bueno vamos a ir continuando de este lado no había mucho ahí está cerrado entonces vamos a simplemente salir por este otro lado mmm ay más vending machines podemos buscar más cosas ahí sorpresivamente poco para hacer un lugar tan rebuscado bueno no está tan rebuscado es que vending machine si no sé es como esos ya son plasmids eso sí es cierto si ahorro puedo comprar los plasmids porque como que no hay adam o algo por el estilo uy ya estamos afuera otra vez ok me guardo el perfil aunque volví a regresar eso de ahí no, no vi nada pensé que había visto algo pero no uy y eso no yo no quería saltar de una vez yo quería investigar tiempo que eee tiempo que what esto está cool pero mira tú regresé jaja eee muchas gracias skylights te puedo matar de hecho mi puño atraviesa completamente ok ya investigamos solo encontramos un poquito más de dinero esta cosa va tremendamente rápido por lo que no puedo ver donde rayos estoy ok ok probablemente fue completamente innecesario entrar acá ok ok no voy a gastar uy pensé que estaba muerto pero todavía no ojo ojo qué intenso ¿no? jaj esto era justamente lo que estaba buscando creo que vamos a volver a mejorar el el escudo puede ser dame la infusión vamos a poner otro más el escudo porque el escudo me encanta aquí podemos no no podemos pensé que podemos seguir bajando pero no porque esto no es la misión principal tengo que seguir ¿quién me dijo que me muriera? no sé ok ¿y tú muerto? hasta atravesó la pared jaja ¿puedo controlar? no estoy he hackeado su sistema simplemente metiéndome un boxófono eso también ahorra mape ok supuestamente algo está bloqueando algo and away to clear the fright which is blocking de no sé qué o sea esa cosa esto está bloqueando uy no sé si debería de poder estar acá casi me caigo mentira probablemente no pues sí la cosa es que tengo que ver cómo rayos deshacerme de eso ¿qué? ¿puede ser con esto? wow qué puzzle más difícil y por aquí tengo que ir caída libre estoy tratando de seguir con el mouse oh oh ok eso estuvo bien no me había fijado no voy a mentir la mirada de esta cosa es bastante bastante mala o sea cuando estás humeado sí sí yo creo que es incluso más fácil apuntar la cabeza con esto oh oh ¿puedo me agacho? sí puedo agacharme solo así ok de esa forma no me pueden ver los de arriba eso eso 100% fue un headshot pero no me lo contó no miro rayos creo que bajó creo que bajó y au aquí hay uno ok eso me sirve jajaja jajaja y me dio vida entonces ni siquiera tengo que preocuparme por comprar gracias por el dinerito uy esto mmm otro clothing y me dan nuevas botas o sea eso está bien cada vez que salgo de una de una zipline de estas o sea de pum ah sí yo creo que como rayos hice esto porque salte de aquí hasta aquí ah no si se puede entonces porque ah para continuar sí efectivamente pero primero vamos a investigar acá vieron eso ese efecto fue mmm todavía me atacó una vez más what aquí hay algo parece que no gracias por más dinero ya tenemos mil hay algo por aquí no solo me ahorro un poquito más de distancia y vamos dónde tengo que salir no tengo ni la más mínima idea vamos más lento por algo no solo son físicas qué todo lo Y estos son enemigos que me van a disparar O como así Tengo que saltar para allá O al menos entrar Pues no sé si al entrar No Solo con que no se despierten todos De este sub como letargo Y me empiezan a matar That's not good Ay, ya me está hablando Comstock Hola Ana, ¿quién es Ana? To repay a debt You've come for my lamb Lamb But not all debts can be repaid Booker ¿No se ve hasta mi nombre? Parecido ¿Qué es mi negocio, Mr. DeWitt? Tiene sangre como tu ¿Sabes por qué estos hombres murieron por ti? Porque he visto su futuro y su gloria Y por eso son contentos ¿Qué te trajo a Colombia, Booker? ¿Bienes a la chica y despega la debtor? Esto se termina en la luz Y luego de nuevo Siempre se hace con ti, ¿no? Siempre se termina en la muerte Ay, mira, ya estoy sangrando Ya estoy, de verdad Yo creo que estos me van a atacar Es que no sé Pero no los quiero matar Si no me atacan Pero estoy sintiendo que En cualquier segundo Van a de repente salir Y atacarme todos Y van a haber tantos Que no voy a poder hacer nada De hecho, lo gracioso sería quedarse aquí Y hacer como un tipo de De Combo Ven pues Venga, chepa acá Uy Yip 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 Ok Control del Ceppelin Esto se ve muy controloso Dudo que sea así De fácil Puede que tenga que entrar acá Y si Lo más probable Porque aquí No hay absolutamente Nada Vamos a ver Que hay por este lado Abrimos Una monja Lamb Mentira The word of the prophet Fuera Hola señora Menos que Son bromas No la vamos a herir Controles El mismísimo Comstock Señora 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 Por favor Yip Para afuera That's not good Por donde salgo Wow Eso no era lo que quería Definitivamente No morí Joder A donde voy Ya estamos en Monument Island Yip Estamos En Monument Island Closed By order of the prophet Pero Yo tengo más poder Que el profeta Eso es mentira Pero Digamos que es verdad Todavía no tengo para comprar Nada de eso Y aquí Hay un montón de cosas Que no necesito Solo tal vez Cosa de este Pero No vamos a encontrar fácilmente Y aquí Eh Si Enter Gracias Aquí estamos Find The Girl Encontremos A la Niña No creo Que me Vayan a Poner Nada Aquí Me he Escondido Risk Of Death Uy Si Tan Solo Pudieran Pero No Ehm Jaja Y un 360 De hecho Podemos subir Acá Y No hay Nada Wow Pensé que iba a haber Más de algo Aquí arriba Pero Nope 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 Entonces Cagamos No hay nada Que pueda robar Nope Olí Olí Y Imagino que Jaja Do not Approach The specimen Especimen Wow Jajajaja Jajajaja Que chiste Más malo Jajaja 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 Uh Un boxófano Jajajaja Sí, otra vez no hay nada para robar Eso me pone triste ¿Espécimen? Todavía no No entiendo por qué es un espécimen O sea Una gráfica, sí De una mujer Está la morfología Del espécimen Manos Sí, manos What? Aquí sí hay cosas para robar Mío Mío No hay nada más Do not speak to the specimen No hay que hablarle Oliwi Siphon pass you Imagino que hay que desconectar todo esto para que eso se apague Primero vamos a robar Ah no, está allí adentro Wow Tiene como que mucha protección para esto No Manos 13 Poetry book 11 Companion 4 O sea, tienen también Como en Semi cuarentena A los bichos esos ¿Cuántos son las espécimen? Cuántos son las espacenías No O sea ¿Cuántos son las espacenías? No Muy Entended Por qué sirve eso No 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 Uy, no pensé que se fuera a abrir. Entonces hay un montón de cosas que ver. Ok, hay un cine en casa. Eso me dejó ciego, por cierto. Ah, no aparece mi sombra, qué triste. Parece una mujer en algún tipo de cosa. 4, 15, 12, un espécimen se investiga. Como digo, o sea, es una mujer. No sé qué tiene más así de especial. Espécimen pintando. 5 del 20 de 1912 quedamos que estábamos, o 1812. 1812 si no estoy mal. Ah. Sí, solo se ven como cosas normales. Apaguemos eso para aquel copy. Otra cámara. Seguimos robando. Ok. Me quedé trabado. ¿Qué tipo de esquina es esta, por Dios? Qué hipbox. Wow, qué terriblemente programada está esta pared. Eso nos falta entrar a este cuarto, que no sé muy bien qué es lo que hace. Creo que ya sé más o menos qué es lo que hace. Provoxófono. No sé. Ah, Mr. Thompson, sir, I replaced the entire fuse banker's ass, and the lights were all in work and order last night. Last night? Let it go again. We go through boxes of fuses every day as of late, and they're just in the siphon alone. I don't help. Oh, there's some stuff that's happening. Put it up! Hmm. To prevent risk of exposure on the operate rooms after soparific has been applied. Ah. Por dos. Es el dentista. Ajá. Ajá. Eh, bueno, sabemos que si hay pelea, pues aquí hay sales y un par de health packs, no muchísimo más, así que... Facility unsafe. Do not approach siphon while specimen is awake. Otro voxófono. Comstock. Lancaster, it's one thing to imagine one's future. And another to see it. I have seen the seeds of fire that will prepare the Sodom below for the coming of the Lord. But Elizabeth shall sow those seeds, not I. I will fall before the job is done. But she shall take up my mantle The Lord is calling me home I feel his love in every tumor Because they are the train which takes me to his station And I go with joy Knowing that Elizabeth will take my earthly place But the false shepherd is coming to lead my lamb astray I will not board that train until she is safe from his deception Bueno, yo creo que aquí estamos justamente perfectos para hacer un televisión Y simplemente decir Sintonicen en el próximo episodio Para conocer la continuación de esta historia Manténganse dentro de su casa Recomiendenme a sus amigos Para que Adiós, hasta la siguiente Adiós, hasta la próxima